Música Espera un momento. ¿Quería darme de alta en autónomos? Ventanilla de información, modelo TA1, lo cumplimenta en esa mesa y después... Lo he traído relleno. No ha rellenado esa casilla. Voy a las mesas de la entrada y... He traído dos copias, escritas y revisadas. Le falta el impreso de Hacienda. Y la fotocopia. Muy bien, Rubita. Tú lo has caído. Fotocopia del DNI. Número de cuenta. Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social. Fotocopia de los impresos de Hacienda. Doble fotocopia del modelo 036 numerado y grapado. Fotocopia del DNI. Fotoc trabajo de la compañía. ¡Mierda! ¡Petusasuel! 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 ¡Petusasuel!